Buenas tardes, aquí hay una pequeña historia que puede ilustrar la necesidad que existe por parte del ser humano de esa búsqueda por la felicidad. En una ocasión Dios decide reunirse con sus asesores tratando de buscar ayuda con respecto a esconder una llave, la llamada llave de la felicidad. Bueno, evidentemente Dios sabe perfectamente de lo que se trata, pero quiere que aquellos que están a su alrededor tengan cierta importancia, adquieran cierta importancia. Así que uno de ellos dice, señor, yo creo que esa llave de la felicidad la podemos esconder en las profundidades del océano. Bueno, Dios le mira de forma sonriente y comprensiva y le dice a este asesor, dice podría ser, pero no obstante el ser humano indagará, explotará, buscará y acabará encontrándolo en las profundidades del océano. Otro de aquellos que quieren asesor, al Señor infinito, donde esconder esa llave de la felicidad le dice, quizás señor, en las montañas más elevadas, ahí será difícil que el ser humano la pueda encontrar. Y Dios, así mismo, con esa sonrisa, un tanto socarrona, le mira y dice, posiblemente, pero considero que no es buena idea, ya que escalará, buscará de nuevo y acabará encontrándola tarde o temprano. Un tercer asesor le dice, bueno, quizás, en las profundidades de la tierra. Y evidentemente no era una respuesta que le iba a satisfacer y dice a sí mismo, no, acabarán indagando, buscando de nuevo y acabarán encontrando esa llave. Entonces, con la sabiduría propia de Dios mismo dice, sé, sé, donde vamos a esconder esa llave. Y lo haremos en el corazón del ser humano, porque comenzará a buscar en todas partes, menos allí donde se encuentra, que es en su propio interior. Así nos ocurre a todos nosotros, buscamos denodadamente esa dicha y esa felicidad en el mundo externo, sin saber que es a través de la interiorización y la introspección, donde se encuentra el conocimiento de lo mismo y la dicha que tanto anhelamos. Om Namah Shivaya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!